¡Suscríbete al canal! Estaré cargado porque llevo un montón de cosas, correcto, bien, a ver, estas mierditas ya, a comer, a comer, dije, y a comer, perfecto, y, bueno, perdón, eh, a ver, eh, recomendaciones que me han dejado, primero, eh, hacer asado o carne asada, que para eso precisamos, a ver si encontramos algo por aquí, y, si, carros vacíos también, eh, bandeja de horno precisamos, que no me, o sea, si vimos alguna, la verdad que no me acuerdo dónde, pero claro, podemos cocinar la carne y no gastamos agua, y no gastamos agua, o sea, no, 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 o sea, el estofado tiene, precisamos agua, que si estamos en la segunda base no habría problema, porque tenemos el mar, el río, el lago ese ahí, es agua infinita, eh, llenemos la botellita, bueno, son las 8 de la mañana, sigo sobrecargado, por qué, a ver qué carajo, ah, bueno, y después, otra cosa, las cosas que, yo no lo sabía, eh, las cosas que quiero que no, las cosas que no quiero pasar hacia, cuando ponemos transferir todo, las tengo que marcar como favoritas, entonces, no van a pasar hacia el otro lado, así que, esa información también es muy valiosa, así que, bueno, gente, se agradece su, su ayuda, eh, bueno, aquí no hay una mierda, eh, tatatatata, a ver, algún arma, ropa, eh, almohada, sí, bueno, esto también, por qué no lo desmontamos, lápiz no me interesa, auricular también para desmontar, eh, coche de juguete, no se puede desmontar, osito de peluche, bien, perfecto, esto, para el tema de electrónica, eh, claro, porque si no traigo las cosas adecuadas, no voy a poder, eh, esto también lo podríamos desmontar, bueno, vamos a dejar cosas al vehículo, la verdad que ni me acuerdo cómo carajo habíamos subido aquí, aquí, y el vehículo estaba, por aquí, bueno, tenemos calor, vehículo adentro, perfecto, esto, bueno, alguna mierdita más puede entrar ahí, transferir todo, planes para hoy, lo que surja, así, sinceramente, lo que surja, eh, a ver, voy a acelerar esto, paum, 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 bien, eh, esto me lo voy a llevar, por si tiene hambre Paquito, perfecto, lo alimentamos, perfecto, bien, continuemos por aquí, vamos a intentar saquear todo lo que más se pueda, por ahí podemos traernos alguna que otra, ah, boludo, si no te traes destornillador, destornillador, precisamos, eh, a ver si tengo aquí, esas cosas tendría que dejarlas en la parte trasera del vehículo, eh, destornillador, venga, eso ya lo voy a poner como favorito, cuchillo por el momento no voy a precisar, el martillo sí, y para recortar, ahora sí, vamos a ponerlo como favorito, y a esto también como favorito, perfecto, ahí está, la única puta planta, me la llevo por delante yo, vamos, perfecto, vamos a empezar por esta de aquí, dispositivo, a la mierda, televisor, y creo que también, no sé si lo comenté en el capítulo anterior, como estoy medio perdido, que los generadores, los reparamos con chatarra electrónica, así que cuando volvamos a la base principal, lo vamos a reparar, urgente, ese, bueno, espero que tengamos la habilidad suficiente, para, poder repararlo, ¿no? y a ver, horno, bueno, esto sí, lo llevo, eso no lo llevo, nada, 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 ahora que busco la bandeja, esa bandeja para asar, o bandeja de horno, no voy a encontrar una puta bandeja, en todo el mapa, bolso, bajo eléctrico, diseño, ¿no? me gusta darle a la guitarrita, nada por ahí, nada por aquí, perfecto, perfecto, aquí tampoco, no había un carajo ahí, esto por aquí, esto sí, desmontar, una mierda, vamos, vamos, perfecto, ¿qué estás? aburrido, tarra electrónica, aquí ya estaba, bien, almohada, perfecto, saxofón, bueno, le pesa el culo al saxofón, no lo llevo, otra almohadita, bien, así nos hacemos una cama para la segunda base, pero ¿qué era que me faltaba a mí? me acuerdo qué mierda me faltaba para poder hacer la cama, sinceramente, bueno, aquí ya estaba, ok, nos fuimos, nos fuimos, aquí, bolsas de basura, perfecto, con el tío, venga con el tío, se agradece, para este lado me parece que faltaba, cerrarme esta puerta, no quiero, una sorpresita, opa, 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 esta es la ferretería, creo que es esta la ferretería, eh, bueno, 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 me llevo, eh, todo, sinceramente, sinceramente, me llevo, todo para aquí, vamos, a reventar la minivan, todo, todo, absolutamente todo, vamos a descargar hasta el culo, paquito, todo por aquí, todo por aquí, ya no le entra más nada, perfecto, bien, acá nos hinchamos y volvemos a base, eh, creo que aquí ya cumplimos nuestro objetivo, entramos en todo, dale, pam, 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 próximo asiento, a la mierda, acá tenía cosas que no había descargado, uy, aquí también, ay, qué pelotudo, ay, qué pelotudo con esos chacalitos, ay, qué pelotudo, perfecto, y el martillo lo deja bien, bueno, entonces estamos, claro, prácticamente, enfrente del ayuntamiento, para volar, porque no me va a alcanzar el espacio, definitivamente, no me va a alcanzar el espacio, y esto nos tenemos que llevar todo, ¿dónde lo voy a usar? no tengo ni idea, pero lo tenemos que llevar, todo, 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 síndrome de diógenes a full, alambre, llave inglesa, venga, conmigo, esto, y ya no puede llevar más, y ya no puede llevar más, bueno, voy a hacer un, me voy a llenar el inventario, yo, y arrancamos, a ver aquí, da igual, no discriminamos absolutamente, me quedan aquellos dos estantes, bueno, listo, no fuimos mis niños, encontramos la ferretería, y nos queda por lutear, mucho, 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 pero bueno, volvamos, vamos, vamos a trabajar un poquito, base, me gustaría ir al colegio, me gustaría ir al colegio, para, llevarme los dispensadores de agua, gracias vehículo, pero bueno, primero vamos a ver si podemos reparar el generador, a ver si tenemos la habilidad necesaria para el generador, segundo, mira, ya están en la gasolinera los hijos de putas, ni que supieran, ni que supieran que ahí, vamos a ir seguido nosotros, la cantidad de gorritas que hay por el camino, eh, si, primero, voy sobrecargado, si no, si no te corre papi, no, en la otra, en la otra hay que doblar, también me gustaría ir a donde tenemos el vehículo similar al nuestro, para poder repararlo, a la mierda, se está, se está complicando el barrio, se está complicando el barrio aquí, ordenar el loot lo voy a hacer fuera de grabación, quédense tranquilos, lo que yo quiero hacer por el momento es, bajarme, a ver las mierditas que traigo, creo que la mayoría eran para aquí, creo, barra de metal no, caja de cronillos, chapa metálica, chapa metálica, algún día haremos todo, toda la base con metal, algún día, si es que llegamos, y, y nos da, nos da el cuero, digamos, guía para vehículos estándares, está leído, lo podría tirar a la mierda, la llave de tubos es para repartir cariño, está leído, la sierra está bien ahí, sierra de jardín también aquí, varilla para soldar también aquí, perfecto, bueno, parejo de pesca también, perfecto, a ver, armas, 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 49.50, estas me dijeron que las tirara, que no servían, pero las podemos reparar, a estas mierdas, y aparte para coleccionar, para que no estén tiradas ahí, las guardamos, por ahora no molesta, barra de metal, 2, llave de tubo, la chota, martillo, uno solo voy a dejar aquí, no sé por qué carajo, poner en caja, a ver si pone uno, perfecto, palanqueta, y en la palanqueta, venimos repartiendo, las dos revistitas, se van de aquí, bueno, ahora, lo ideal, sería conseguir, esa, primero, 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 lo primero, primero, lo primero, chatarra electrónica, dame la mitad, a ver si lo puedo reparar, abrí puerta, mierda, mejora de pared, carpintería, apagar información, en teoría deberíamos apagarlo, reparar, ¿lo reparaste papi? estado 46, reparar, no repara una mierda esto, ¿por qué no repara? ¿qué me falta? a ver si necesito la chatarra aquí, ahí sí, hijo de puta, pero ¿por qué no la agarras del inventario, cabrón? ¿serás de cabrón? vamos, repara, repara, rápido, rápido, efecto, encender, señores, tenemos al 100%, buenísimo, gracias, gracias por esa información, si no se me hubiese reventado, y no hubiese tenido ni la más puta idea de cómo se reparaba, bueno, ahora, a ver de ciento y pico, bueno, unas cuantas utilizo, unas cuantas, aclaro, llevo toda esta ropa aquí, por el tema del calor, a ver, refrigerador, patata, champiñones, no tengo bandeja de horno, ¿no? por esas putas casualidades, no fui tan inteligente, y habré guardado, ¿por dónde para hornear? no, pero este no es, molde para hornear, no, bueno, podría incursionar, creo que alguno, debería, primero tengo que ir a, voy a ponerla acá, espere, espere, vamos a, creo que alguna, de mierda, están todas las ollas aquí, ¿están todas en el vehículo? ¿están todas por aquí? a ver, revisemos, oye, oye, acá tenemos una, no, creo que están tiradas ahí fuera, ¿eh? otra, perdón, creo que estaban aquí afuera, sí, efectivamente, aquí afuera están, y estas las voy a seguir dejando, vamos a ir al colegio ahora, primero voy a cocinarme algo, mirá, se escuchan los zombies que vienen para acá, los hijos de puta, los estoy escuchando, ¿eh? ah, por cierto, también me dijeron que, 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 que no cocine, ¿cómo mierda hago para cocinar? si lo pongo aquí, que desde esta, de esta forma, nos dice bien el tema de la nutrición, a ver, a ver, a ver, a ver si entendí bien, verter, no, no quiero verter, no me deja preparar el puto estofado desde aquí, ah, no, ahí no me va a dejar, porque no está llena la, la olla, o tonto, o tonto, llenar olla con agua contaminada, perfecto, llenar olla con agua contaminada, a ver, ahora si me da la opción, a ver si me da la opción, comer, hacer conserva de patatas, no me da la opción, no me da la opción, preparar estofado, ahora si, preparar sopa, sopa, estofado con verduras, al azar, carajo, prepara, bien, y acá nos va diciendo, el tema de la nutrición, ahora si, ahora si, el tema que es un huevo, agregar uno por uno, pero bueno, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, y con ese ya estaría todo, ¿no? con pimienta, ah, eso, 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 ahora vamos a ver eso, hambre, ochenta y ocho, mierda, bastante, bien la nutrición, si le agrego sal y pimienta, quiero ver si sube algo, añadir pimienta, le saca un poco de aburrimiento, y la sal, otro poquito más de aburrimiento, o sea, lo único que agrega es eso, perfecto, bien ahí, bien mis niños, como siempre, aportando información, de puta madre, bien, y yo cocinando como un boludo, claro, acá te dice bien la nutrición, perfecto, perfecto, donde mierda está la otra estofadora, aquí, no sé si es puta casualidad, pero armándolo así, me da más nutrición, habrá sido casualidad, así alimenta que se caga, a este no le voy a poner una mierda, pero de esta manera, creo que son los dos estofados más nutritivos, que va a comer Paquito en toda la serie, y este por qué no entra, ah, porque no da el peso, madre mía, bueno, a ver, primer estofadito, bien, cogemos ese, este que se siga cocinando ahora, y mientras Paquito, ah, lo tengo que dejar enfriar también, me dijeron, nutrición 114, a ver cuando se enfría, cómo va, bien, 114, voy a acelerar un poquito este, perfecto, vamos a apagar esto, para no hacer cagaditas, no, 114, mejor caliente, o sea que si está, ah, fresco, lo ideal sería comerlo caliente, que te den, demasiado que te estoy alimentando querido, perfecto, bien, 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 a ver, ahora, esta olla la vamos a dejar junto con estas, está bien alimentado, para hacer la cama, creo que tenía, cuántas almohadas tenemos aquí, cómo están los putos zombies ahí, sé que está cansado, si no salgo a repartir tortazos, esperen que me estoy ubicando, en la nueva distribución, aquí, almohadas, nueve almohadas, vamos a agarrar, la mitad, ¿qué más precisaba para hacer, el puto colchón, col, 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 bien, ah, las 5, sábana, me cago en, todo, Creo que alguna que otra sábana Habíamos encontrado No, acá no, mierda O si puede haber alguna aquí A ver, no, qué ropa Sábana, sábana, sábana Soga Nada y nada, mierda Y aquí Tú, tú que vaya a tener Alguna sábana Venda, venda, venda Sábana Una Una, me faltan cuatro Nada más ni nada menos Eh La madre Esperen, vamos a hacerlo descansar y después que duerma Porque iba a salir Y si salgo van a estar Nuestros amiguitos ahí y nos van a joder A ver cómo se le va el hambre Enseguida a este tipo Eh, bueno A dormir Paquito Son las ocho Son las ocho Bueno Bien Esto De la comida De puta madre Perfecto Perfecto A las cinco Ven como duerme Ven como duerme Como un bebé duerme Eh, comer todo Fáte todo Paquito Ahí Perfecto Ok Ahora Ahora A ver qué hacemos Ahora Primero dejar Esto por aquí Esto por aquí Pimienta y sal Pimienta y sal Perfecto Perfecto Eh ¿Qué dijimos? Sábana Sábana A ver si le hacemos una camita Primero tendría que Voy a ver cuántas sábanas puedo llegar a tener aquí Sé que habíamos encontrado Hola Una Una sábana Igual me voy a aventurar un poquito ahora Páscara radio Eh Voy a cerrar esto Vamos a ver las primeras Ah Si vamos al colegio Bueno El colegio sábanas No va a haber Vamos Vamos a limpiar aquí Vamos a ver las Estas prefab que están aquí cerca Una o dos Cómo vamos de tiempo Bien Porque creo que si desmontamos las cortinas Lo toma como sábana No me acuerdo Pero bueno Vamos El colegio lo dejamos para Para el próximo capítulo Vamos a utilizar eso Y ver si en alguna de estas Prefab hay una bandeja de horno Para poder Cocinar de otra manera Venga Venga chiquita Primer zombie Del día Toma A dormir Señores Tu 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 Aquí por el bosque Ni cabrones Te quedas ahí Y no te quedas ahí En el bosque hay Así que pronto Vamos a tener visitas Ahí Por base El señor está solo aquí Vamos a terminar con Su soledad A la mierda Ya después me los Ah Esta prefab No tenía nada Ahí dudo que tenga algo Esta de aquí puede Esta de aquí sí puede Esta de aquí Puede que tengamos suerte O puede que no Bandeja de horno Pimienta Bueno Viste Considerando que Ayuda un poquito Molde para hornear No Cuchillo Esto Me lo voy a llevar Porque quiero empezar Con las En algún momento Voy a empezar Con las lanzas Esta no tiene una Y que más Buscábamos Sábanas Bien Cortinas Justo Todas las putas Ventanas Ninguna tiene Acá 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 Esta tiene Quitar Cortinas A ver si me cuenta Como sábana Esto Estoy pisando vidrio Se me van a romper Sí Cuenta como sábana Perfecto 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 A quitar cortinitas A quitar cortinitas Venga Me encanta Quitamos cortinas Y se convierten En sábanas Para mí mejor Quitar cortinas Y con esto Creo Alcanzaría ¿No? Tenemos Cuatro Más Dos Serían seis Pero llevamos cinco Bien Epa Televisor A la mierda A la mierda Bueno Esta chatarra Electrónica Visto Y considerando Que va a servir Bueno Pero por uno De chatarra Electrónica Sí Llevalo Boludo No cuesta nada No cuesta nada Bueno Me voy a cruzar A Las prefab Estas de aquí Creo que hay dos Sí Hay dos aquí De aquí Para allí Y ya volvemos A base Posila esta Televisor Me lo cargo Uh La mierda A ver Molde para hornear Cuchara Nada Nada Puede ser tan Sorete De no darme Molde Para Hornear Bien Nada por aquí Nos fuimos Pero bueno Quizás En el colegio Como tenía Un comedor Tal vez Ahí sí Tengamos suerte Otro ¿Listo? Y me dejó Este regalito Aquí ¿Yo lo dejé Esto? No creo O mejor dicho Nunca lo vi Puede ser Que nunca Hay otra Gacios Qué raro Es muy Raro Esto Es lo que Yo What Es el Diario De tú a Saber Donde lo Dejé ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? Bueno No sé dónde Habré dejado El Acá 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 Primeros auxilios Maestro Amigo Primeros auxilios Bla 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 Nada Aquí hay otra botella Lo llevo En algún momento Vamos a festejar Vamos a agarrar Una curdita Para relajar Un poco A Paquito Tenedor Estas mierdas Vuelvo a repetir Me las voy a llevar Llevar Ah Pero esto Me parece Que pedía cinta Para hacer Las Las mierdas No Esta directamente No entra nunca Estas cosas O sea No las dejo ahora Menos las habéis dejado En un principio ¿No? Bueno La mierda Esta Para el horno Nunca Molde Para hornear Pero no es No es el molde Para hornear Es bandeja De horno Bueno Listo Volvemos a casa Volvemos a casa Para ver Si le podemos Hacer la camita Paco Así ya deja Dormir en esa Mierda De sillón Y con eso Dejamos el capítulo De hoy Capítulo que viene Vamos a ir A el colegio A buscar Esos Esos Otros Dispensers De agua Y a ver Si ahí Encontramos El molde Este Para Para hornear Si Señor Esto 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 En teoría Ya tendríamos Casi Todo Aquí le queda Bastante Lugar Un seguito Por aquí Un cuchillo Por aquí Greciosa La tapasía Cuchero De patatitas Pimienta Tenedores Claro Esta mierda Pedía Cintas Me parece Ahora nos vamos A fijar Bien Chaterra Electrónica Chero Sábana Almohada Ahora me faltaba Aguja E hilo Pero eso Aquí no Ya no me estoy Acostumbrando A ver Ahora si Deja Colchón Perfecto Hacerte un Colchoncito Tu citapuras Bien Perfecto Y si ahora ponemos Cama Cama ¿No puede ser Cama? En 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 Carpintería Mobiliario Cama Bien Seis tablones Seis Aquí Tablones Bueno Esto Lo vamos a A Sierra Preciso Sierra 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 A ver Acá tengo Cuatro Tablones Y acá tengo Seis Tablones Listo Ah No me jodas No me jodas Que me va a faltar Uno Eh Bien Meto cinco Por aquí Vamos a poner aquí En la cama Nosotros Bien Chubia Perfecto Perfecto Por ahí Ahora sí Carpintería Mobiliario Cama Y Paquito Tiene Su camita Perfecto Muy bien Gente Tenemos Nuestra cama Eh Ahí Con unos remiendos Pero Tenemos camita Para dormir Bueno Yo me voy a quedar Fuera de Grabación Ordenando Todo En luz Seguramente Voy a tener que hacer Cajas nuevas Porque no me va a dar No me va a dar Eh Y voy a ver Si adelanto Un poquito más Con lo que es Eh El perímetro Eh Voy a intentar Llegar Hasta aquí Hasta el fondo Por cierto Vamos a ver Las Deja de mojarte Boludo Eh Vamos a ver Las Habilidades De Paquito A ver como vamos Bien Daño menor Bla 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 Primero Información Subiendo de peso Que va de puta madre Eso Ahora voy a hacer Otros estofados Así nutritivos Eh Habilidades Estado físico Viene subiendo La fuerza Perfecto No nos falta Mucho Eh Pies ligeros También viene subiendo Destreza También Sigilo También Armas contundentes Cortas Armas largas Viene ahí Eh Con las lanzas Poco y nada Pero bueno Voy a probar También eso Hacerme alguna Que otra Lancita Carpintería Cocina Que creo que Para cuando Volvamos Voy a estar Leyendo Estos dos Libros Este libro Perdón Para estos dos Niveles Agricultura Bien Primeros auxilios En lo posible Que nos suba Porque eso Si no quiere decir Que nos estamos Haciendo bastante Daño Electrónica Viene bien Metalistería Mecánica Que bueno En el capítulo Que viene Vamos a ver Un poquito De mecánica Voy a intentar Estacionar Nuestro vehículo Cerca del Voy a intentar No Lo voy a estacionar Cerca del Otro vehículo A ver si podemos Eh Reparar Y subir un poco De mecánica Necesitamos subir Ese medio nivel Solamente Sastrería También voy a ponerme Si voy Tal vez vaya A sacar la ropa De todos estos zombies Que matamos Hoy Todos estos 5 o 6 Pero bien Seguiré rebuscando Como siempre Lo de las trampas Está ahí Standby En algún capítulo De estos Nos vamos a poner A hacer Esta especie De plataforma Para poner las trampas En la parte superior Y bueno Pesca A pie Hay que seguir subiendo Pero bueno gente Mientras tanto Eh El invierno No se si habrán sido Esos dos días Solamente Que hizo bastante frío Pero por ahora 13 grados No está mal La temperatura Fue un falso invierno Digamos Pero bueno Productivo El día de hoy gente Nos vemos en el próximo Cuídense Y pasen la bien